¿Qué es el ánimo? Hanal Pichan quiere decir en español comida de las ánimas o alimento de las ánimas porque hanal es comer o alimento y Pichan es ánima o espíritu. Venimos de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo. Es un lugar de la zona centro del estado de Quintana Roo, conocido como zona maya. Nos acompañan no solamente los que van a hacer la ofrenda, sino los rezadores, las cocineras, músicos, danzantes, en fin, la comunidad en sí, los actores sociales de esta manifestación. La práctica de la ofrenda de muertos no se limita al día 30 o 31, sino que pueden convivir con sus pichanes o ánimas o difuntos todos los, todo el mes de noviembre. Y el día de los niños se hace el día 30 del mes de octubre. El día 31 es de los adultos. Los elementos que integran esta ofrenda, empezando desde con la mesa, que es un espacio plano que para la cosmovivencia maya es el mundo y cada uno de las patas de la mesa simboliza los cuatro puntos cardinales. Y el espacio plano es el nivel de la tierra del mundo donde habitan los seres vivos, incluyendo los humanos. Y en ese espacio es donde se ofrenda, donde se colocan diferentes alimentos, no solamente comestibles, sino también se ofrendan otro tipo de utensilios o algunas cosas que el difunto al que va dedicado a la ofrenda acostumbraba o prefería en vida. También se ponen unas velas, si son niños se ponen de colores, si son adultos se ponen velas negras. En 1850 surgió el culto a la cruz parlante. Es una cruz europea que se aplicó durante la evangelización, sin embargo, este grupo se lo apropió y lo refuncionalizó. Le puso el ipil y esa cruz les habló en maya y les dijo que las cosas que había que resolver eran aquí, no eran allá. Y en esa ofrenda final es donde se pone lo que ya conocemos en el ámbito ya mercantil que es el moco de pollo. Es un alimento sólido que se cocina en un horno tradicional en donde se escarba en la tierra, se pone leña con piedras, se calientan las piedras y se ponen allí los panes hechos con tortilla, con masa y con carne de pollo y cerdo y algunas variedades de lo que le gustaba al difunto. Y esos alimentos se entiende que es para que les sirva para el retorno. Es una práctica cotidiana que se genera, que se va transmitiendo de generación a generación. Esto significa más que nada el encuentro con el familiar que ya no está físicamente con nosotros, pero que a través de estas ofrendas se mantiene, se reactiva los vínculos emotivos de relación y encuentro espiritual con ellos. ¡Gracias!